Yo quiero aprender Entrar en tu taller y como madera ser En tus manos nueva obra quiero ser Mi corazón quiero dejar en tu mesón Y allí sentir como lo pules con tu amor Mi corazón de nuevo tú puedes tallarlo Oh San José con tu martillo y tu sin ser Mi corazón quiero dejar en tu mesón Y allí sentir como lo pules con tu amor Mi corazón de nuevo tú puedes tallarlo Oh San José con tu martillo y tu sin ser Mi corazón de nuevo tú puedes tallarlo